Despertas y estás durmiendo de ese sueño tan profundo Que a tu aporta están cantando las maravillas del mundo Las maravillas del mundo, ay, el elo, ay, el alor Quiero ver este sueño es brillar A gente ha llamado despertar Quiero ver este sueño es brillar Echegar a época dointar Quiero ver este sueño es brillar A gente ha llamado despertar Quiero ver este sueño es brillar Echegar a época dointar Quiero ver de nos cantar Sentirotak toda tu amange Puliré ter de sensacións Probaros sabor a felicidade Quiero ver de nos cantar Sentirotak toda tu amange Puliré ter de sensacións Probaros sabor a felicidade Quiero ver este sueño es brillar Atender a gente ha llamado despertar Quiero ver este sueño es brillar Echegar a época dointar Quiero ver este sueño es brillar Quiero ver, quiero ver... Quiero ver... Quiero ver... Quiero ver... Quiero ver... Quiero ver... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.